Hola a todos gente y como se encuentran? Y sean bienvenidos al especial numero 2 y final De... Paraparampampam Guadanojara y el gran mar azul En este especial vamos a ver la habitación extra El contenido de la habitación extra Me han puesto varias cosas en los comentarios del especial numero 1 Que acabo de ver hoy dia ya que Como no tengo el puto internet Tengo que ir a la casa de un amigo para verlo Me pusieron que en esta habitación se pueden ver Los futuros juegos que esta haciendo Mogeko O las futuras creaciones que piensa hacer También creo que se tiene... Claro, también se puede ver la radio Como en todos los juegos de Mogeko Se hace una entrevista con el personaje principal Y creo que todos los demás Tenemos los personajes Las fichas de los personajes Álbumes de fotos Y creo que uno y otro video Muy bien, vamos a comenzar Voy a comenzar con los personajes Realmente son varios la verdad Son más que los de Grey Garden Y los de Mogeko Castle Son muchos más Muy bien, vamos a comenzar con Guadanojara Nombre Guadanojara 1 metro 28 centímetros Mirar hobby, mirar aves Gustos, todos en el mar Odia nada Claro, no odia nada Una bruja del mar Aún es muy joven No conoce el lado sucio del mundo Quiero aventurarme en todo tipo de mares Muy bien, ahora ese Guadanojara Cuando, con el traje nuevo Claro Y, no desde la altura Subió un centímetro Increíble, o sea Toma un nuevo traje Y sube un puto centímetro Eh, hobby, mirar aves Gustos, Samekichi Eh, jeje, hey Odia nada Una bruja del mar Una chica amable y compasiva Samekichi pesa en su mente Amo este mar Muy bien El segundo El tercer traje de Guadanojara Eh, hobby, no se sabe Oh, espérate Eh, a ver, qué mierda Hobby XXX Eh, me cago en la puta Eh, espero que sea Hobbies, eh, nada No quiero pensar otra cosa Gustos, Sal Odia, no se sabe La bruja roja del mar Con ojos manchados de sangre Solo una pequeña parte de ella queda Jejeje Muy bien Es el traje de Guadanojara Cuando se obtiene el final normal número 2 Si no me equivoco Eh, gustos el mar Odia, no se sabe Hobby, no se sabe La bruja azul del mar Después de proteger el mar Se desvaneció en él Junto, justo como el gran hechicero Protegeré el mar Y El último traje de Guadanojara Que es el traje final que tiene Realmente nosotros no ocupamos ese traje Solamente lo vemos en la cinemática Y Subió un centímetro más 130 centímetros Ok No se sabe de su joven Ni gusto Ni lo que odia La bruja del mar El sonido de su carina Resuena sobre las olas Ok Ahora vamos con Samekichi Nombre Samekichi Altura 170 centímetros Hobby no se sabe Gustos Guadanojara Odia sal Yo también odia sal Samekichi No te preocupes Todo Creo que todos Todos los que jugaron El juego de Guadanojara Odian a sal No No encuentro a nadie Que no odia Ese albino de mierda El familiar de Guadanojara Puede hacer lo que sea Para Eh Puede hacer lo que sea Para proteger a Guadanojara Guadanojara Ok Fukami Nombre Fukami 1,77 centímetros Hobby leer Gustos Guadanojara Odia Samekichi El familiar de Guadanojara Está celoso de Samekichi Por robar la atención de Guadanojara Hijo de puta Te gusta el Takoyaki Eh No se que Takoyaki Nombre Ok Ese es uno de mis personajes favoritos del juego Memoca Realmente Memoca es uno de los mejores personajes que hay Nombre Memoca Altura 110 centímetros Hobbies Dibujar Gustos Cocinar Lo que sea Menos aves Odia Pollo asado La gaviota familiar de Guadanojara Tuvo problemas en acostumbrarse al mar la primera vez que llegó El mar es tan grande Ok Ahora vamos con Dolphy Nombres Dolphy Altura 110 centímetros Hobbies Dibujar Gustos Golosinas Odia Lo que asusta El delfín familiar de Guadanojara Se le da mal las cosas que dan miedo Pero es bastante poderosa Tengo hambre Realmente Dolphy es como Eh Como se llamaba el personaje Eh El personaje de Grey Garden Como se llamaba El ángel que siempre estaba con Ranberry Era No me acuerdo No me acuerdo el nombre Me cago en la puta Era ¿Cuál era el puto nombre? Macarona Claro Es como Macarona Dolphy Siempre tiene miedo como de la gente que asusta Pero es la más fuerte del grupo Muy bien Klomaki También otro de mis personajes favoritos en el juego Nombres Klomaki Altura 155 centímetros Hobby Magia Gustos Magia Odia No se sabe Una bruja de negro Ha vivido ya un largo tiempo Tiene muchos familiares Las brujas son geniales Me contaron hace mucho tiempo Bueno que también lo dije en el video donde me lo habían dicho Que Klomaki En un momento del juego dice que ella no es ningún ángel Cuando le preguntan si es un ángel Por el hecho de que vino a salvar a Guadalajara Y me dijeron Que antiguamente Klomaki si era un ángel Pero Realmente no lo sé muy bien Si será verdad o no Creo que sí Por el hecho recuerden que Tanto como Mogeco Castle Y The Grey Garden Con Guadalajara Están todo Es como todo un mundo Están conectados todos los juegos entre sí Así que yo creo que de verdad debe ser Muy bien Lobko También un personaje favorito en el juego Nombre Lobko Altura 162 centímetros Hobbit La fotografía Gusto Su hogar Odia El dolor La langosta familiar de Klomaki En el momento que deja el mar Cosas desafortunadas le suceden Langosta frita no Me cago en la puta Ok Ahora es la princesa Uomi Claro Nombre Princesa Uomi Altura 115 centímetros Hobbit No se sabe Gusto No se sabe Y odia No se sabe Princesa Del reino del mar No se mueve mucho Así que no puede decir Si está dormida O despierta Bueno Al final del juego Se sabe realmente Lo que ocurre con ella No voy a decir nada Por lo que Si no han jugado el juego La idea es que lo jueguen Muy bien Tatsumiya Nombre Tatsumiya Altura 162 centímetros Hobbit Cantar y bailar Justos El mar Odia El mar De la muerte Aliada De la princesa Uomi También era familiar De Meikai Respeta a Meikai Más que a nadie Ok Ahí la imagen completa De Tatsumiya Señor Meikai Y ahí vamos Con el hijo de puta Más grande De todos los juegos Que he jugado De Mogeko El hijo de puta Más grande En serio El vino de mierda Nombre Sal Longitud No se sabe Hobbit No se sabe Justos Guadanojara Eso si se sabe El puto juego Te lo da Recordar siempre El hijo de puta Odia No se sabe Un pez que trabaja Para la princesa Uomi Alegre Amable Y gentil O eso se creía Hijo de puta Y ahí Vemos su verdadera forma Al hijo de puta Ja 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 Muy bien Pulmo Una cosa Pulmo es una medusa No No se muy bien Si es una medusa O otra cosa Creo que es una medusa No Altura 145 centímetros Hobbits Flotar Gustos Flotar Odia No flotar Le encanta flotar A pulmo En serio Claro Es una medusa Me cago en la puta No lo había leído Una medusa flotante Aparenta no tener nada En su mente Pero si está Pensando Wow Ok Elica No se realmente Lo que es Elica Altura 150 centímetros Hobbits Mirar libros de imágenes Gustos Othello Odia Kakis Agrias No se que es Kakis Agrias Trabaja para la princesa Uomi Es una cabeza dura Y algo tonta Se confunde fácilmente Ok Ahí con su Taladro Nadie 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 Debería Alterar La moral De este mar Muy bien Miyura Nombre Miyura Sí Claro Ella realmente No sale mucho En el juego La verdad Salió Muy O sea No salió Muy pocas veces Pero no sale mucho Como otros personajes No se sabe la altura Eh Hobby Puzzles Gustos Seguro Odia El dolor Es una torpe Inresponsable Seguro Y Elica Siempre La están gritando Deja de golpearme Hombre Me cago en la puta Muy bien Nombre Seguro Altura 60 centímetros Hobbies La música Gustos Cigarrillos Cerveza Odia La superficie Una serpente De mar Con mirada Enojada Miyura Se mete En sus asuntos Pero él en realidad Lo disfruta Bastante Juan Me pregunto Si Este personaje Es como Sal Y también Se puede Transformar En alguien O sea Como una forma Humanoide O algo Muy bien Con Irena Irena sale bastante La verdad Ella si sale Más que Creo que Miyura Nombre Es Irena Altura No se sabe Hobbies Tomar Siestas Gustos Hora de Bocadillos Y siestas Odia Nada Una sirena Que es buena Cantando Su hermana Menor Ahora mismo Está en la superficie ¿Quién será La hermana Menor De ella? Oh ¿Cuándo Regresará Mi hermana? Muy bien Cherry Blood Altura 176 Centímetros Hobbies El T Gustos Tiempo En familia Odia No se sabe El padre Del Opco Su esposa Y su hija Son los más Importante Para él Solía ser Un mal chico La paz Es lo mejor Ok Ah claro Hay dolos Altura Aproximadamente 10 metros Hobbies Tareas De la casa Gustos Familia Odia Piel dura La madre Del Opco Era como De 10 centímetros Cuando era joven Oh vaya Me pregunto Que debería ser Que debería ser La cena Ok Ahom Hijo Hijo de puta ¿Cómo se llama Lo que es Ahom? Ahom es un cangrejo Gigante ¿No? Se llama así Lo que tienen eso Esa ¿Cómo se llaman Esta No antena Pinzas ¿No? Claro Altura 157 centímetros Hobbies Leer E ejercitarse Gustos Libros Odia El calor Las orugas La mejor amiga Del Opco Parece pensar Que la vida En el mar Es lo mejor Ahom ¿Es mujer? Yo pensaba Que era hombre La verdad Me pregunto Me preocupo Por Lopco Yo realmente Pensaba Que era hombre Era como un hombre Viejo La verdad Siempre me dio Esa idea Ahom Nombre Minero Altura 155 centímetros Hobbies Caza Tesoros Gustos Bocadillos Odia Lo olvidé Me cago en la puta ¿En serio? ¿En serio Olvida lo que odias? El pulpo Flaskcap Que ama Cazar tesoros Escuchar sus opiniones Nunca termina bien El tesoro Debería estar aquí O sea El tesoro Debe estar ahí Me cago en la puta Cambio el puto diálogo Nombre Cramil Altura 155 centímetros Hobbies Ejercitarse Hornear Gustos Cosas dulces Odia Cosas amargas Cangrejo Siempre está luciéndose Ante minero Pero no es tan mala Uh Minero siempre nos causa problemas Muy bien Rimorimo Altura 155 centímetros Hobbies No se sabe Nada Gustos Nada Odia el ruido Aunque odia el ruido No le molestan mucho las bromas de minero Y crea mili Como sea Realmente no se No dice lo que es Nombre Tomochibi Altura 156 centímetros Hobbies Dormir Gustos Dormir Odia No ser capaz de dormir Siempre está durmiendo Se enoja cuando la fuerzan a despertar Así que todos se quedan tranquilos Me cago en la puta No hay que despertarla Muy bien Tarako Ese hijo de puta también me cae bien También me cae muy bien ese hijo de puta Logitud 50 centímetros Hobbies Jazz Octokiss Me cago Me cago en la puta En serio Octokiss Gustos Espacios pequeños Odia Los sueños que asustan Un pequeño pulpo Se identifica como Tarako Técnicamente Es mayor Pero a veces Aún moja la cama Puu Muy bien Ahí tenemos A Cuando Bueno Cuando comenzamos el juego El primer Supuesto enemigo Que es del Del mundo Del mar Y es La princesa Totatsu Altura 115 centímetros En serio Yo pensé que era más alta Hobbies Masacrar Buen hobby Buen hobby Gustos Cuchillos Deseguesadores Odia Wasabi Princesa del reino Totatsu Una llorona egoísta Tuvo un momento Tuvo un nuevo comienzo Al parecer Me cago en la puta En serio Con esa princesa Mi cuchillo Deseguesador Puede Y cortará Cualquier cosa En serio Me cago en la puta Y ahí tenemos a su padre Altamos Nojitún No se sabe Hobbies Modificar su cuerpo Justo su amada hija También odia Wasabi Rey del reino Totatsu Bastante amigable Con el rey Del reino del mar Era un gran Casanova Antes de ser Convertido en máquina Me despertaré allí En unos años Ok Kofuru Nunca peleamos con Kofuru Si no me equivoco Si creo que peleamos con ella Pero realmente no le ocurre nada Ella se va solamente Altura 160 centímetros Y hobbies Gustos Y lo que odian No se sabe Su nombre real Es Yayoi Solía vivir En otro lado Pero ahora Ahora sirve Al rey Del reino Del Totatsu Ok Debe ser un personaje De otro mundo Bien Ordenes Su majestad Ahí estamos con los demonios Vermilion Vermilion Ok Altura 165 centímetros Hobbies Trabajo Hacer dinero Gustos Armas Odia Cosas femeninas Demonio contratada Por el rey Del Totatsu Odia actuar femenina Nunca usará Una falda Ok La vemos completa Ahora Algún trabajo nuevo Laurentia 158 centímetros Hobbies Leer El té Matar Claro Nótese que Su hobby es leer Luego de leer Toma el té Y después de tomar el té Hace lo que todo el mundo Le gustaría hacer No matar Hija de puta Gustos No se sabe Y lo que odia Tampoco se sabe Demonio contratada Por el reino Totatsu Nadie sabe Nadie sabe Lo que está Pensando Tiene una Hermana Gemela Ok Quiero emoción Muy bien Este personaje Particularmente Si tiene que ver Con The Great Garden Por el motivo De que el Es el hijo De Iblis Es el hijo menor De Iblis Si no me equivoco O creo que es el hijo El hijo El primer hijo Que tuvo Iblis No se muy bien Pero El no aparece En The Great Garden Sino que Aparece acá En Guadalajara Una nota más Para saber que Realmente Los juegos Se conectan En este sí Nombre Vendetto Altura 175 centímetros Hobbies La pesca La jardinería Gustos Karaoke Odia Brazos heridos Demonio contratado Por el reino Totatsu Tienes apodo Por su Cara vengativa Ah ok No es un nombre real Ok No quiero venganza Contra nadie Y Vamos con la última fila Muy bien Acá comienza Los Acá comienza Los Los hijos de puta Esos son Desde acá Hasta acá Son los Son los hijos de puta Muy bien Vamos primero Con la Princesa Mikotsu Uy Princesa Mikotsu Altura 115 centímetros No se sabe Si es que Hobbies Tiene Gustos Padre Odia Princesa Uomi Una princesa Del reino Del mar Perdió la guerra Contra Uomi Y fue sellada Por Meikai Ok Ahí la vemos sonriendo A la hija de puta Padre Una cosa En el juego Se habla De que Ella no puede hablar Ya No se por qué Ahí tenemos Al puto Sal De nuevo Al hijo De puta De sal En serio Hijo De puta Nombre Sal Altura 170 centímetros Hobbies No se sabe Gustos Wadanahara Y odia Samikichi Yo creo que su hobby Es ser hijo De puta Claro Debería salir ahí Hobbies Hijo De puta El tiburón sirviente De la princesa Mikotsu Es evidente Que tiene un amor Torcido Por Wadanahara Hijo de puta Amo eso de ti Wadanahara El hijo de puta Transformó A esta cosa Terriblemente Kawai A esto Y Cada vez que veo Hobbies Quedo Quedo hecho mierda Porque sale en 3x Ni siquiera sale Un signo de interrogación Como que no se sabe Lo que le gusta Me cago en la puta Muy bien Ahora vamos con Old Si no me equivoco Old Es el hijo De Samekichi O sea Es el padre De Samekichi Y de Sal Si no me equivoco Creo que es el padre De los dos Altura 166 centímetros Hobbies No se sabe Gusto no se sabe O sea Nada Nada Claro Odia las algas Un tiburón Ex familiar De Meikai Despreza a Tatsumiya Injustamente Por la cicatriz De su rostro Ok Estúpido Es el hijo de puta Yo pensaba que era El más cabrón De todos Hasta que se encontró Con él Ya sabrán por qué Algún día Nombre Chip Altura 155 centímetros Hobbies No se sabe Gustos Old Y odia No se sabe Siga a la princesa Mikotsu Tiene una personalidad Celosa y depresiva Le gusta atormentar A otros Ok La imagen completa Mejeje Muy bien Estela Estela realmente Me caía bien Porque era como callada Solamente le gustaba Matar Nada más No hablaba mucho Altura 120 centímetros No tiene hobbies No tiene gustos Y no odia nada El cadáver De una estrella de mar Una llorona Que se deprime fácil Siente alegría Y dolor De forma leve Siente alegría Y dolor De forma leve Me cago en la puta ¿En serio? Oscuridad Muy bien Ahí estamos Con Suribari Altura 120 centímetros Hobbies Leer en lugares Tranquilos Gustos Libros Odia Pescar Ya se sabe Por qué odias pescar O sea tienes un Puto Anzuelo en la puta cabeza Un niño depresivo Que murió en el mar Siempre está pensando En maldecir Y atormentar gente Ah Muy bien Oh El calamar Nombre calamar Longitud Enorme centímetro Hobbies Comer Gustos Comer Odia Tener hambre Calamar Muy grande Cree que un estómago vacío Es el dolor más grande De este mundo Tengo hambre Muy bien Ahí estamos Con el mensajero Nekoyama Altura 50 centímetros Hobbies Festividades Mirar Película Gustos Frutas Estrella Odia Cigarrillos Un responsable Empleado De correos Se Pierde Muy seguido Por tantas Frutas Estrella Ah Muy bien Ahí estamos Con Orca El señor Orca Altura 185 centímetros Hobbies Violencia Gustos Cigarrillo O Odia Vivir Sin cigarrillos Una Orca Que fuma Muy seguido Ama Molestar A los Débiles Pero También Ama Molestar A los Fuertes Me cago En la Puta Le gusta Molestar A todos Me Cae Bien Orca El señor Orca Hay Alguien Fuerte Por aquí Muy bien La gran Bruja Realmente No se Sabe Mucho De ella Solamente Aparece Un Momento Altura No se Sabe Justos No se Sabe Hobbies Tampoco Se Sabe Y Lo Que Odia Tampoco Se Sabe Una Poderosa Bruja Vivió En el Mundo De Las Brujas Es Fría Y Terca Ok Y El Padre De Guadalajara Meikai Altura 174 Centímetros Hobbies Piano Justos No se Sabe Y Lo Que Odia Tampoco El Gran Hechicero Del Mar El Padre De Guadalajara Todo Muy bien Ya vimos Todos los Personajes Ahora vamos A ver Los cuadros De acá A ver Acá sale Algo No Eh Ahí tenemos A Guadalajara Con Samikichi Viendo el Mar Guadalajara Con Samikichi Samikichi Transformado En Tiburón Ok Meikai Con La luna Llena Las dos Princesas Del mar La princesa Buomi Y La princesa Mikotsu Antes de ser Una maldita Loca De mierda Y Todos los Personajes De Guadalajara Muy bien Que tenemos Acá Ya El bonus Zip Cuando uno Descarga El juego Aparece un bonus Del juego Que se tiene Que Descomprimir Ese pide una Contraseña La contraseña Es esta Yo les sugiero Que primero Terminen el juego Vean la habitación Y después Vean El zip Yo no he visto El zip Porque lamentablemente Cuando lo Descomprimí Era una Te mandaba Una página Era un link De una página Para ver Todo eso Como extras Que hay Y yo no tengo Putamente internet Ahora en este Puto momento Así que no lo puedo ver Me cago en la puta Muy bien Vamos por acá Una pila de cartas Guadalajara Guadalajara otra vez Con el traje nuevo Memoca Dolphy Fukami Samekichi Elica Orca Vermillón Vendetto Laurentia Vendetto Ver Y Laurentia Hofuru Totatsu Ártamos Hijo de puta De sal Calamar Chip Old Estela y Suribari Mikotsu Y Hijo de puta De sal Otra vez Muy bien Acá tenemos Un Delicioso chocolate Y Acá que tenemos Un Album Muy bien Vamos a ver el álbum Guadalajara Un libro Estrellas Y Luna Muy bien Realmente son como Imágenes y GIF A la vez No sé si serán todos GIF La verdad Guadalajara Otra vez Fukami Con Dolphy Memoca Y Guadalajara Y Guadalajara Otra vez Ok Cuando le entregan La ocarina Guadalajara Samikichi 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 con sangre Samikichi Muy bien Cuando le cambian el traje Esta es la parte Más kawaii de juego Creo Me cago en la puta Sabía que iba a hacer Iba a salir El sonidito Muy bien Samikichi No sé en qué parte Está acá Ok Creo que es cuando Rescatamos a Samikichi Si no me equivoco Cuando lo rescatamos Del señor Orca Tatsumiya con Guadalajara Muy bien Tatsumiya otra vez Arcoiris Muy bien Loco Fukami Dolphy Memoca Memoca Hijo de puta Ah Ya me acordé Esa parte Me cago en la puta Era cuando pensaban Que Llovían Arcoiris Me cago en la puta Pobre Loco Le dijo Que realmente Los Los putos Lluvia de arcoiris No existían Y Memoca Le empezó a tirar Gusanos Creo Muy bien Klomaki Con Guadalajara Cuando nos cuentan El cuento De las dos princesas Que pelearon Por el reino del mar Meikai La princesa Totatsu Hija de puta Guadalajara Tocando el piano Ok Siguiente Hijo de puta En serio Como Es el vino de mierda Puedo salirse Con la puta Suya Ahí está Vemos al hijo de puta Más grande Del planeta Tierra Con toda Guadalajara Y de taraco Uy Samikichi Entregándole La ocarina Hijo de puta Muy bien Guadalajara Y Samikichi Acá vemos Conejo Del reino Totatsu Al antiguo Rey Antes de Transformarse En esa cosa Pequeña Que es Ártamos Klomaki Con Globco En serio Realmente no se sabe Nunca se supo bien Los ataques Que tiene Lobco Porque solamente Se cortó la imagen Y vimos a puros Conejos muertos Hijos de puta O sea Yo creo que Lobco es uno De los familiares Más fuertes Que hay La princesa Womi La princesa Womi Abrazando a la Princesa Totatsu Realmente Nada hubiera Pasado Si el Puto reino De esos Conejos De mierda Hubiera Atacado Porque Así No se Hubiera Despertado Womi Y Mi Costo Tampoco Se hubiera Despertado En serio La princesa Del reino Totatsu Es la hija De puta Que provocó Todo Realmente Vemos a Sal Hijo De puta Ahí Guanajara Guanajara Recordando ese Momento Toda Su Dada Ahí Ahí Vemos a Tatsumiya Si no Si no Me 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 Perla Que hay Arriba Del castillo Muy Bien Ahí Vemos a Alguien Que Se supone Que Se pensaba Que era Famikichi Ahí Cuando Todo Todo Se fue a la Mierda Es el Momento Cuando Todo Se fue a la Mierda En el Juego Hijo Hijo De puta Hijo De puta En serio Lo voy a repetir Una y Mil Veces Ese Un Hijo De puta Ok Y Bien Antes Ok Ese Momento Más Perturbador Del Puto Juego En serio Osea El segundo Momento Más Perturbador Del Juego Hijo De puta En serio En serio En serio Y se pone Feliz El hijo De puta La pobre Guadalajara Tiene un Trauma Severo Y Él Se está Riendo Ok Ahí Cuando Se Se Enojó El hijo De puta Porque Llamamos A Same Kichi Para Que Nos Diera Ayuda En serio No 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 puede existir Alguien más Hijo De puta Que El Alguien más Cabrón Que El Guadalajara Siendo Traumatizada Muy Samikichi Llegando Justo En el Momento Indicado Ok Ahí No Recuerdo Bien Que Pasa En esa Parte Creo Que En esa Parte Donde Le quitan Los Recuerdos A Guadalajara Y Samikichi Tiene Que Alejar O Si No Le Van A Hacer Daño Ustedes Saben Que Daño Le Van A Hacer Ok La Princesa Mikotsu Cuando Llega Al Reino Del Mar Como Mierda Perdió El Ojo Todavía No Se Como Mierda Perdió El Ojo Ok Ahí Cuando Nos Volvió Loca Por La Princesa No Se Que Le Hace A Guadalajara Bien Pero Como Que La Volvió Loca Bien Ahí Cuando Llegan Los Del Reino Del Mar De La Muerte Y No Se Muy Bien Que Pasa Acá Ok Ahí Cuando Nuestro Padre No Entrega El Báculo Sagrado All Contra Tatsumiya Antes De Que Llegara El Señor Orca Y Lo Hiciera Mierda Esa Pasa También Épica ¿Dónde Estás Wami? Uy Te Encontré Y El Peso Ahí Sudando Hijo De Puta Esas Son Las Mejores Partes Del Juego En Serio No Tengo Esa En Serio O sea Me Falto Algo En Serio Me Falto Algo Me Cago En La Puta Que Me De Faltado Si Alguien Sabe Lo Que Me Falto Ahí Me Lo Pone En Comentario Por favor Porque Realmente No Tengo Idea Que Me Falto Muy Bien Acá Cuando Hablan Seguramente La vamos A ver Esas Brujas En Futuros Juegos Ok Muy Bien Ese Es Final Normal Uno Hijo Miren La cara De Samy Hichi En Serio De Nuevo De Nuevo Hijo De Puta Y Ahí Cuando Después De Todo Que No Hizo Sal No Transformó En Eso Pobre Guanajara De haber estado Terriblemente Choqueada La hija De Puta En Serio O sea La Pobre Niñita De haber estado Choqueada De Lo Que Le Hizo El El Puto Sal Muy Bien El Final Normal Número Dos Esa Parte Muy Triste La Realmente Ahí Cuando Cuando Nos Nos Dieron Una Pequeña Puñalada Una Pequeña Solamente Puñalada Con Una Espada Como De Dos Metros Ahí Estamos Muriendo Muy bien Ahí Cuando Nos Dicen Que Samikichi Se Va A Metir Al Reino Del Mar De La Muerte A Sacar La Espada Y A Sellarlo Todo Muy Bien Ahí Cuando El Último Recuerdo Que Tuvimos Del Momento Cuando Casi Nos Vio La Sal Muy Bien Cuando Le Ahí Cuando Se Cuando Se Subo Todo Ya Guadalajara Con Fukami Muy Bien Cuando Se Encuentra La Ocarina Cuando Vea Algo Guadalajara Después De Mucho Tiempo Que Será Que Será Que Será Y Es Samikichi Y Gracias Muy Bien Todavía No sé Lo Que Me Falto Acá Realmente Me Cago La Puta Pensaba Que Había Conseguido Todo Muy Bien Fin Ya vimos Todo El Álbum Los Personajes Y La Ficha De Los Personajes Y También Vimos La Dos Cuadros Que Me Faltará Plan Futuros Juegos Claro Me Y Acá No Se Lo Que Hay Al Otro Lado De La Parte Izquierda Este Juego Se ve Bueno Y Sale Un Tenedor Con Un Cuchillo Así Que Seguramente No Van A Querer Comer Durante Todo El Juego Ok En serio Cualquier Juego Que Saca Mogeko Son Juegos Bueno Así Que Hay Que Jugarlos Apenas Lo Saca Y The End Of The Wonderland Seguramente Es un Juego Inspirado En Alicia En El País De Las Maravillas Por Lo Que Veo Claro Debe Ser Un Juego Inspirado En Eso El Fin De Wonderland Ok Y No Tenemos Más Planes Futuros El Juego Que Más Me Interesó Fue Este Este Me Interesó Más El The Cardinal Ridley Realmente Este Me Interesó Mucho Esperemos Que Lo Saquen Pronto Este Juego Cuando Fue Publicado Fue Publicado El 2013 Así Que Yo Creo Que Debe Estar Terminando Y También Espero Este Pero Espero Más Número Uno El Número Uno Lo Espero Más Ok Y Vamos a ver Que dice El Mogueko Buen Día Y Bienvenidos A La Sala Extra Felicidad Por Terminar El Juego Bien Bla 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 La Sala Extra Tiene Varios Personajes Escena Arte Extra Y Muchas Cosas Ok Ah Ok Hay que Revisar El Bote Ya Y Que Sale Acá Oh Videos Vamos A ver Octokis Ya Por lo que veo En el traje De Guadalajara Es Antes de que Ocurriera Toda la mierda Que ocurrió Cuando Casi Muere Todo el Puto Mar Uuuh Guadalajara Cuando tocas El piano Es tan Relajante Solo Cállate Y Escucha Entiendo Senchichi Senkichi Sa Me Kichi Me Cago En la Punta Y creo Que al final Logra decirle El nombre Bien Como estuvo Muy bien Pu Jejeje Que bueno Envidio a Ajichiki ¿Cómo? No puedo pronunciarlo bien A ver A Sikichi Por siempre poder Escuchar esto Eh Eh Bueno Puedes venir Siempre Que quieras Oír Cierto Guadalajara Si Eso es Cierto Me encantaría Que nos Visitaras Eh De verdad Por supuesto Tan Feliz Uuuh Lo Piensas Demasiado Seme Kichi Me cago en la puta Same Kichi Sime Kichi En serio Yo no me hubiera pegado Tarako Tu cara da miedo Pero siempre es tan bueno Same Kichi Sardine Sardine Kichi Tarako Lo siente de todo corazón Tu Lo estás haciendo A propósito Que dice Que Eili Kichi Como prueba De nuestra amistad Te presento Un Optokiss Que No 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 creo No creo Que va a ser Lo que creo Que voy a Estoy pensando Que va a ser Optokiss No Me cago en la puta Y Y al lado De Tarako Un corazón Optokiss Eh Que haces Sueltame Optokiss Detente Optokiss Me cago en la puta Y se queda De la mer Optokiss Optokiss Me cago en la puta Guadalajara Ayudame Y se queda callada Ey Guadalajara Optokiss Optokiss Deja Deja de querer Deja de querer Deja de querer De la mejor forma Deja de querer Ok Muy bien Ese va a ser Por ahora Mi video favorito Sentimientos Respect Ok Muy bien Dorsi con Memoka Claro Ahora entiendo Por qué Memoka Le costó Acostumbrarse Al mar Por el hecho De que ella Es el único familiar De Guadalajara Que no es un No es un animal Marino Ya es un ave Es un ave Y no es un animal Marino Entonces claro Por eso Le costó Acostumbrarse Guada Ok ¿Aún están aquí? Fukami ¿Qué podemos hacer? ¿No podemos Hacer algo Por Guada? No lo sé Sí Somos los familiares De Guadalajara Nos quedaremos A su lado Como siempre Lo hemos hecho ¿Eso es suficiente? Lo es Sí Bien Ok Pero esto Es algo Sorprendente ¿Qué cosa? Que Fukami También se ponga Celoso ¿Qué? ¿Qué mierda? No Uh Taraco No dijo nada Que también se ponga Celoso Me cago en la puta Todos sabemos Los sentimientos Que tiene Fukami Por Guadalajara Pero lamentablemente Fukami Tiene a Samitichi Así que siempre Va a estar en la puta Frienson Cuando lo pones así Yo tampoco Sé qué hacer Señor Fukami Oh Nekoyama Perdón por la espera Entonces ¿Cuáles son Sus asuntos? ¿Mmm? Quiero Que le des esto A Guadalajara ¿O? Oh Esa no es La ocarina De la señorita Guadalajara Espera ¿Qué mierda? ¿O sea La ocarina La tenía él? La perdió ¿Por qué no se la da A usted mismo? ¿Por qué no puedo? ¡Ojo! He entendido Acepto Por favor O sea Realmente Fukami Es una buena persona Porque Por lo que vimos ahora Ok Yo también Soy un tonto Ok Claro Realmente Fukami Es una buena persona Porque no le entregó Directamente La ocarina A Guadalajara Obviamente No quería hacerlo Por el hecho Del Del vínculo Que tenía la carina De Guadalajara Y Samikichi Y era como Meterse al medio La verdad Buena persona Fukami Lamentablemente Cayó en la friendzone Como muchos caímos Yo también he caído Lamentablemente También he caído Amor a los paseos Muy bien Vamos a seguir viendo El siguiente video Ok Ahí vamos a Claro seguro Uh Hey ¿Quién? Soy una orca De paseo Eh Una cosa El nombre de orca Se sabe Eh Un par de veces Creo que es cuando Él Ayuda a Tatsumiya Cuando pelea Tatsumiya con Ol Si no me equivoco Es ahí Donde se ve El nombre verdadero Del señor orca Eh No lo voy a decir Para que lo vean ustedes Jujú Solo quería preguntar ¿Dónde conseguiste Esos cigarrillos? ¿Mmm? Los tienen En una tienda Del pueblo ¿En serio? Fiu He estado teniendo Una depresión Muy seria Me preguntaba Si había cigarrillos Que funcionaran Bajo el agua Ah Ya veo ¿Quieres algo? Ah Nah Solo pensaba Te pareces A un amigo Mío Mmm Él tiene una boca Y apariencia Más dura Pero La mirada Muy similar ¿Qué dices? Grosero Ja 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 Está bien ¿Qué pasa Con este chico? Ok Pulmo Tatsumiya Y Elica Oh Ese es ¿Quién? No lo había visto Por aquí ¿Lo conoces? Eh Sí Él me salvó Antes Y se pone roja Hay algo Algo ocurre ahí Algo ocurre ahí Tatsumiya ¿Eh? ¿Tu tipo Son los chicos duros? Ja 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 Me cago en la puta ¿Eh? ¿Eh? Pensé que te gustaban Las personas tranquilas Como el gran hechicero No No es No es como si A veces No entiendo A esta chica Mmm Rayos Es un malentendido ¿Qué? Nada Me cago en la puta Muy bien Creo que Tatsumiya Eh Tiene ese sentimiento Por el señor Orca La princesa sellada Ok 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 Eh Eh Me cago en la puta El señor No Miren el ojo Miren el puto ojo Padre Padre ¿Por qué? ¿Por qué no me elegiste? Que sobre mí estaba mal Por favor dime Padre 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 Ah Odio Odio Ah Ay Me cago en la puta En serio Padre He sido encerrada ¿Por qué? Padre Por favor Ayúdame Mi cuerpo entero duele Es muy Muy doloroso Sácame No veo nada No puedo moverme Es culpa del gran hechicero Padre Por favor Ayúdame Oh Padre ¿Por qué no me diste amor? Por favor Dime No Me cago Ese video Putamente perturbador Padre Una cosa Una cosa La princesa Mikotsu ¿Es la hermana mayor o menor de Uomi? No sé muy bien No me gusta esto Duele Duele Porque Fui encerrada En un lugar así Ayúdame Ah no Dice Ayuda No Claro Ayúdame ¿Por qué? Muy bien Voy a dejar que Siga el diálogo Para leerlo bien Duele Odio ¿Por qué? Estoy No perdonaré No Perdonaré Ah Ah Hijo de puta Pobre Pobre princesa Nunca Va a salir un puto screamer Ah En serio Esa parte triste Padre O sea realmente Por lo que me va a entender en el video No era mala Solamente peleó Para conseguir el puto trono En serio Si sale un screamer Me cago en la puta Ok Familiar del hechicero Ok Tatsumiya de nuevo Señor Meikai ¿A dónde pudo haber ido? A un lugar blanco Donde hay un Creo una torre Ahí está él Yo Yo ¿Acaso simplemente Se desvaneció? Señor Meikai Ya nunca lo podré encontrar En ninguna parte Ok Tatsumiya ¿Señor Meikai? ¿Señor Meikai? Señor Meikai Siempre la adoraré Desde el fondo de mi corazón Porque ustedes De este mar Tatsumiya Ok Pulmo Por fin te encuentro Ah Pulmo ¿Sucedió algo? Es malo Elika está borracha de nuevo Ven a ayudarnos Ah Entiendo Ok Ok O sea realmente Tatsumiya Tiene dos amores El hechicero Y Al señor Orca Ah Con esto ya lo Ya lo entendí todo El calamar regresa Ojo ¿Qué será? ¿Qué será? Espero que no sea Algo traumante Realmente lo espero Porque tiene tentáculos Ok Duele Dolor Mis piernas Están todas rebanadas Yo riqueo Tengo tanta hambre Solo voy a morir Tan solo Tan vacío Y tan hambriento Un estómago vacío Es la pena más grande Del mundo Ah El dolor Para que nací Ah Un momento Yo me acuerdo Que me habían dicho Que Mogeko Había hecho un manga Y yo lo empecé A ver O sea Ojear un poco Porque Está en japonés Y no lo encontré En otro idioma Y ese pingüino Sale en este manga ¿Qué es esto? O sea Hasta los mangas Están conectados Entre sí Y así Fue salvado Con la ayuda De cierta persona Pero esa Es otra historia Ok O sea El calamar Aparece En el manga Yo nunca lo vi En el manga Ok Mercenarios Después Vamos a verla O algo así Es solo que fue Demasiado Ja 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 También han tenido Muchos problemas Por ahí Yo también Te podría decir eso Oh cierto Laurenta nació aquí Sí Aunque siempre Estoy afuera Y no vengo mucho A casa Tengo una hermana Gemela Así que a veces Solo Tengo que mostrar Mi cara Hermana ¿Eh? ¿También es un demonio? Sí Aunque su poder Es bueno Genial Hombre Si yo estuviera Un hermano Ey Yo también Tengo una hermana Pequeña No la he visto Desde que huí De casa Eh Debes verla Meh No quiero arriesgarme En ver a mi viejo Obviamente A Iblis Oh ¿Discutiste con tu padre Y huiste de casa Vendetto? Sí Bueno Fue hace un infierno De tiempo Tú Apesta a tener padres Tan estúpidos Solo los peores Son los peores Nunca escuchan Nunca quiero ver A estos Cabezas huecas De nuevo Yo tampoco He visto a mis padres En un tiempo Espero que estén bien Sí Padres Los míos Son un tema Difícil ¿Por qué? Bueno Digamos que son algo Anticuados ¿En serio? Pero ¿Cuántos años Tienes? Jejeje Eso Un secreto Aunque yo lo sé Rayos Las chicas Son muy Misteriosa Ja 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 Oh Cierto Cambio de tema Pero ¿Hay algún Buen trabajo Allá afuera? Sí No he matado Nada más Que el tiempo Últimamente Oh bueno En ese caso Tengo buenas noticias ¿En serio? Oh Te escucho Verán En el este Ok Seguramente Estaba hablando de El mar y toda esa mierda Que había que ir para allá Para matar a una A una princesa Y matar a la bruja Algo que nunca se hizo No sé si le pagaron Al final Yo creo que Pidieron el dinero adelantado Le hicieron El trabajo Y se fueron Creo eso Gran bruja Y negra Ok ¿Eh? ¿La olvidó? Cierto Hombre Eso es raro Ella trataba de A esa ocarina Con cuidado Ese familiar El pulpo La dejó El pulpo La dejó ¿Qué mierda? ¿Eh? Parece que ni siquiera Podía verla Ja 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 Ya veo Llévasela Ah Fue Fukami El que Escondió a la ocarina Para que ella no se la llevara Al principio del juego Me cago en la puta Fukami En serio Bueno Seguro Pero Sería bueno Que viniera Que vinieras Las cosas de este mundo Que viera Las cosas de este mundo Claro Realiza tu intolerancia Ah Rayos No soy intolerante No estoy de acuerdo En serio Señorita Eso no es todo El llamado Gran hechicero Ve ahí Y escucha de él Con tus propios oídos ¿Eh? ¿No es suficiente Que usted me lo diga Oh gran bruja Con tus propios oídos Rayos Bien Bien Ella y tú Se parecen un poco Oh Me refiero A Guaranohara ¿En qué sentido? Bueno Quise decir ¿A qué solías? A A como solías ser Pero En cierto sentido También A como eres ahora ¿De qué estás hablando? ¿No te gustaría saber? Ah ¿Groan? ¿Qué? ¿Qué groan? ¿Groan? ¿Es un plato? ¿Groan? ¿Comer groan? ¿Groan en la parrilla? Seguramente Es el pasado De Clomaki Ok Nada más El secreto El secreto de Cherry Espero que no sea Como el secreto De Razbel Que me dejó Putamente traumado Espero que no sea Como él Muy bien Vamos a verlo Me alegra que aparezcas Me alegra que parezcas Estar mucho mejor Padre Sí Estoy bien ahora Lo sé O No sabía Que iba a suceder Ja 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 Ahora No seas Tan imprudente Sí Lo sé Tú tampoco Blobco No te presiones ¿Está bien querida? Eh Ah No estoy Estoy bien Oh Clomaki Ey Ah Señorita Clomaki Oh Buen día Ah Eres de mucha ayuda Para nuestra hija Gracias Gracias Señorita Clomaki ¿Ya se va? Sí Se me hace tarde Ah Alguien Ayúdeme Pobre minero En serio Se quedó Se quedó atrapada No puedo sacar Mi cabeza Ah Rayos ¿Qué estás haciendo Minero? Tontita Ah Alguien ¿Estará bien? Oh no La ayudaré Ja 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 Ey Tengo una pregunta ¿Qué es? Ey Entonces Sí Estaba pensando He visto a tu padre Antes en algún lugar Y por fin recordé Sí Tu padre era Cherry Blot ¿Cierto? ¿Eso? Eh El nombre de mi padre Es Cherry Blot No Lo sé Pero ¿Qué clase de broma Es esta? Está tratando de molestarnos Otra vez ¿No? Solo deténgase Rayos Cherry Blot Ok Algo Algo era el padre De 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 los Cos Eres Cherry Blot Eh Ja 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 Ah Bueno Vaya No imaginé Que aún Alguien Supiera Sobre el viejo Yo Me cago en la puta Ja ja Lo sabía Sí ¿Qué tanto sabes? Para poder callarte Oh Un poco Sobre las cosas Que hacías Yo también He vivido Un largo tiempo Ya veo Pero todo eso Quedó en el pasado Porque estos días Tengo una familia Más importante Que mi propia vida Bien Ya veo Pero Esos eran Tiempos divertidos Y pone una cara Así como de Hijo de puta En serio Es como una cara de sal Jeje Ey ¿Están bien? ¿Qué pasa aquí? No saldrá de aquí Ah Duele Duele Déjale esto A esta vieja mujer Con mis pinzas yo Eh Espera ¿Me vas a rebanar? No Cállate minero Cállate minero Cállate minero Cállate minero Cago en la puta ¿No es eso cruel? ¿Qué no son muy crueles? ¿Ves? Oh vaya Ok Bien El padre de ¿Quién será Cherryblood? La verdad Voy a buscarlo Cuando tenga internet Voy a buscarlo Ok Y voy a buscar Groan También Eso es lo que me gusta De los juegos de Mogeko Que cada Cada personaje Tiene su historia Aparte De la historia del juego Y eso es bueno Porque le da Le da más personalidad A los personajes O sea Klumaki tiene una historia aparte El Grand Shisero Tiene una historia aparte Tatsumiya Tiene una historia aparte El El Mar de la Muerte Tiene una historia aparte Todos tienen una historia aparte Y eso es bueno Eh El último video Como padre Ok Ok Aquí Antes que no ocurriera Todo eso ¿Qué ocurrió? Tatsumiya Levántate Ok Meikai Cuando estaba vivo Creo O sigue vivo O antes de desaparecer O no sé qué mierda Oh Oh Uh Señor Meikai Lo Siento tanto Ok Eh Tatsumiya con un traje nuevo No Mira hacia ti El huevo está a salvo La princesa está Adentro Parece que la princesa Sola No lo soportará Muy bien Seguramente la guerra Que está ocurriendo En este momento Así que Esta es su decisión Guadanojara Mi única hija Cuya cara nunca he visto Estoy seguro De que crecerás Y serás una chica amable Amada por todos Y tú los amarás también Una chica compasiva Quiero ver a tu lado Como creces Y te vuelves una maravillosa bruja Como padre Quiero ayudarte Cuando tengas problemas En cualquier situación Quiero protegerte Con mis propias manos Pero no seré capaz De darte cosas Tan insignificantes Como esas Lo siento Guadanojara Aunque Incluso si nunca nos conocemos Incluso si nunca nos vemos Yo aún Estaré contigo Ella La luna Yo El mar Siempre te observaremos Lo siento Tatsumiya ¿Señor Meikai? Escucha bien Iré afuera Y usaré el hechizo No hay otra manera No No puede Por favor Espere Cualquier cosa A menos No te preocupes El hechizo Funcionará No puede Señor Meikai Si lo hace Deténgase Por favor Por favor Tatsumiya No hay nada más Esto es todo Lo que puedo Soportar Igual Que la princesa Tatsumiya No estés triste No estés tan triste No No Señor Meikai Usted Usted Está bien Está la princesa Uomi Y mi hija Guadanojara ¿Entiendes? Puede que esté sellado Por un tiempo Pero el odio De la princesa Mikotsu Parece venir De lo profundo Del mar Para prevenirlo Usa el hechizo Que te enseñé Para proteger Nuestro mar Dejaré la cantidad De poder Que pueda En un tiempo Nacerá Guadanojara Cuando nazca Enséñale Toda mi magia Siento Siento Siempre Estar Dependiendo De ti Pobre Tatsumiya Señor Meikai Yo Yo Esto Es por Nuestro mar Por favor Entiéndelo Sí Gracias Tatsumiya Señor Meikai No No vaya Señor Meikai Señor Meikai Ok Oh Algo más Por favor Dime que más No En serio En serio Ese fue el mejor video De todos Muy bien Ya vimos todos los videos El más gracioso Auto Kiss Y el mejor Para mí Fue el último Y que nos falta Creo Que Claro Una radio Muy bien Vamos a escuchar La Onda de radio O la radio Como sal Bien Me cago en la puta Ey Hola Buenos días Buen día Buenas tardes Hora de la radio Sangrienta del inframundo Con su fantasma Espiritiona DJ Med La invitada de hoy Ta da La señorita Guadanojara Wow Aplauso 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 Hola En una cosa Ahí sale Con el traje El primer traje Que tiene Pero Tienen En el Tiene acá El traje azul O sea ¿Por qué Hay trajes distintos? No lo sé Entonces ¿Cómo estuvo el juego Guadanojara? Tus pensamientos Fue Toda una prueba En muchos sentidos Lo apuesto Yo lo hubiera Odiado Sí Pero Si hubiera sido yo Hubiera ido a matar Enseguida A ese chico Sal Por fin Hasta alguien Que se lo dice Por fin Alguien Se lo dijo Gracias DJ Med Tener un poco De menú De salmón ¿Me entiendes? Ja 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 Ey Guadanojara No me digas Que estás nerviosa Está bien Relájate Y diviértete Un poco Perdón Es la primera vez Que hago algo así Oh No, no, no No te disculpes Creo que yo Debería disculparme Por robar Tu primera vez Guadanojara Me cago en la puta Debió haber sido Para ese chico Samikichi ¿Cierto? Eh, eh Primera vez Ja 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 Cierto Me siento culpable Por hacer bromas raras A la chica inocente Siguiente Bien Cambiando la parte Súper rápida De preguntas y respuestas Nuestra primera pregunta Es De Snowman Guadanojara ¿Cuál es tu comida favorita? Eso es Guadanojara ¿Qué te gusta? Eh, comida Mmm Eh, me gustan los dulces Oh, espera ¿Eso cuenta? Hombre Guadanojara Eres tan niña Increíble Poder femenino Y también mágico ¿Eh? Muy bien Siguiente pregunta De Yo respiro el fuego Yo respiro el fuego Me cago en la puta Porque todo junto Cuéntanos tus hobbies Guadanojara ¿Qué tienes? ¿Cómo pasan tiempos? Guadanojara Hobbies Mmm A veces dibujo Y leo Y también Mirar pájaros ¿Por qué pájaros? Solo me gusta En especial los patos ¿Patos? Los patos son lindos Tú eres más linda Continuando Esta es de STN Pregunta asquerosa Así que saltémosla ¿Asquerosa? La siguiente De tienda de jamón crudo Ok Esta también es Pervertida ¿Qué rayos Con todos ustedes? Les partiré Todas las caras Eh Vaya Por favor Tranquilícese De acuerdo Bien Siguiente Esta es de Amo a las personas Carne Si no te importa Por favor Sal conmigo Ey ¿Quién es este chico? ¿Eh? ¿Por qué tú deberías Salir conmigo? Te amo chica Me cago en la puta Ah Pero Yo tengo Susurros Ok Alto ahí ¿Qué mierda? La primera vez que ocurre esto ¿Eh? ¿Ah? ¿En serio? Espera ¿Ah? ¿Ah? ¿En serio ocurrió esto? No Eh ¿Era la primera vez que ocurre esto en la radio? Ah ¿Ah? ¿Samikichi? ¿Pero qué? No pongas más cosas raras en la cabeza de Guadalajara Samikichi Cálmate Uh DJ o lo que sea No pondrás ni un solo dedo en ella Samikichi Ella no ha hecho nada malo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú? ¿O? ¿Dónde cree que... ¿Dónde crees que estamos? ¿A quién le importa? Este Es un lugar sagrado Solo yo y mis invitados son permitidos ¿Y qué? ¿Tú? ¿No entiendes lo que has hecho? Tu pequeño pez engreído Debe iniciar tu castigo Mmm Pruébame Samikichi No digas eso La última vez que dijiste eso Te vencimos Ok Ey Guadalajara Me cago en la puta Lo amenazó No ¿En serio? Ey Guadalajara Eh Sí Tengo un favor Que pedirte Déjame poseerte un segundo Eh Por favor Solo un segundo Solo un segundo Solo por un segundo Bueno ¿En serio Guadalajara? ¿En serio? ¿En serio? ¡Ya! ¡Hurra! Guadalajara ¿Qué estás diciendo? No hagas eso ¿Eh? Pero ella dijo que solo un segundo No, 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 no Ajaja Acepto Acepto Guadalajara 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 Esta es la primera vez que ocurre en la radio Guadalajara 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 ¡Yahoo! ¡Ja, ja, ja! Me cago en la puta ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Oh! Yo sé lo que ocurrió ahí ¡Claro! No puede hacerle nada Porque ella es un fantasma ¡Muere! ¡Muere! ¡Ah! ¿Eh? ¡Wa! ¡Ting! ¡Wa! ¡Samikichi! ¡Samikichi! ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¿Por qué estás sangrando? Esto es sudor ¡Eh! ¡Samikichi! ¡Samikichi! ¡Oh! Parece que se nos acabó el tiempo Bueno Guadalajara Unas últimas palabras para los jugadores Por favor ¡Samikichi! ¡Levántate! ¡Ja, ja, ja! Bien Eso es todo Para la radio sangrienta Estas han sido DJ Med y Guadalajara Nos vemos la próxima semana ¿La próxima semana? Tal vez no ¡Bye, bye! ¡Samikichi! En serio La radio La radio Sangrienta Es la mejor radio que hiciste Muy bien ¿Algo más? Eh... ¿Por acá? ¡Pumbururún! No No Ya vimos esto Vimos la radio sangrienta Que la teníamos acá Muy bien Eh... Vimos los futuros juegos Los personajes Las fichas de los personajes El álbum de fotos Y creo que no nos queda nada más Y... Esperando Cuá... De... A Carnival Ring Que... Creo que va a ser un juegazo Este... Realmente quiero jugar este juego Realmente quiero jugarlo Y... También esperando Al juego número 2 Que sería The End of the Wonderland Que también lo estoy esperando No Y... También esperando A Mogeko Castle Gaiden Que serían los 3 juegos Que está haciendo Mogeko Nos despedimos Esto ha sido El especial 2 Y el final Completamente De Guadano Hara Y el gran mar azul Vimos a todos los personajes Videos Eh... Inéditos Juegos futuros Fichas de personajes Álbumes de fotos Radio sangrienta Más sangrienta que nunca Si te gustó el video Dame like Y compártelo con tus amigos Suscríbete Si no te has suscrito todavía Al canal Recuerda Subo videos Todos los días Excepto Durante las... El mes de noviembre Que es el mes que justamente estamos Porque no tengo internet Y no sé cómo voy a subir este video Espero subirlo entre La próxima semana Y ahora Totalmente lo espero Muy bien Dame like A la página de Facebook Y nos veremos En la siguiente edición Recuerda Si me quieres recomendar Un juego de RPG Maker Cualquiera Me lo pones en los comentarios Yo lo voy a buscar en español Y lo voy a jugar O me puedes dejar el link De descargar el juego también Muy bien Eso ha sido todo Nos veremos en otro video En otra ocasión Y... Se cuidan gente Bye Bye